Y el árbitro dice penal, Lalo Trelles. Sí, me parece que entra atropellando el defensa del equipo colombiano. Vamos a observarla. Primero si está dentro o fuera del área. Ahí está dentro del área. Caramba, qué apretada jugada. Yo digo que no es. Parece que se tira el guatemalteco cuando siente la presencia del colombiano. Puntea la pelota guatemalteco ya pensando más en la caída que en otra cosa, ¿no? Sí, yo digo que no hay penal. Es obvio el brazo arriba, pero en ningún momento recarga, ni jala, ni hace algo que parezca falta. Luis Amaranto Perea, no sé tú cómo la viste, Jorge Álvarez. No, tampoco creo que sea considerado para haber marcado penal. Perea sí toma con la mano derecha el hombro de Thompson, pero en la jugada anterior el guatemalteco jaló todavía más fuerte y no marcó la falta. Viene el pescadito Ruiz para ponerle el toque de sorpresa a esto. Carlos, el pescadito Ruiz, en su disparo, gol, Guatemala. Le está ganando a Colombia con esa pena máxima que saca el árbitro desde mi punto de vista, no sé de dónde. Y está ganando Guatemala uno por cero, Lalo Trelles. Me quedé pensando, primero, qué bien lo cobra Ruiz, ve con qué tranquilidad el disparo, engaña al guardameta. Ruiz hizo su parte y la hizo muy bien. Ahora este gol le viene excelente al partido, Jorge, porque la lógica era que ganara Colombia uno por cero rápido y después igual no pasa nada. Así que esto va a obligar a Colombia a mucho más. Pero sí me queda claro que Colombia se volvió a descuidar atrás, más allá del asunto del penalti. El zapatiño aparece Giovanni Hernández, servicio, remate, ¡gol! Mau Molina, Mauricio Molina, la firma para la selección de Colombia. ¿Qué con esto? Digo, faltan 12 minutos, pero con esto está consiguiendo la primera posición del grupo. Valioso gol, vemos la repetición, el servicio, Mau Molina. ¿Cómo llega el gol para Molina con la cabeza? Uno a uno el marcador, Lalo Trelles, te escuchamos. Lo mencionas bien, cómo viene a caer el gol. Un jugador bajito de estatura, hablando del promedio de los hombres de Colombia, no es muy alto. Anticipa en un centro que no parecía que llevaba mucho Jorge Álvarez, un remate hasta bombeado. Un jugador bajito de estatura, hablando del promedio de los hombres de Colombia, no es muy alto. Un jugador bajito de estatura, hablando del promedio de los hombres de Colombia, no es muy alto. Un jugador bajito de estatura, hablando del promedio de los hombres de Colombia, no es muy alto. Un jugador bajito de estatura, hablando del promedio de los hombres de Colombia, no es muy alto. Gracias por ver el video.